al que no estamos dispuestos a renunciar, Pablo y Leonor. Y bueno, nosotros somos los soñantes, cada uno en su propia batalla, pero seguimos esa huesa de soñantes, ¿verdad Pablo? Si en la vida no podemos soñar, no vale la pena vivir. Exacto, y tenemos, ¿saben qué? En conexión a otro soñante, a otra persona que nos honra con su vida como un gran soñador empedernido por las causas nobles, y entonces tengo la alegría profunda de presentar al Padre Rodolfo Viano de Curas en Opción por los Pobres. ¿Cómo le va, Padre? Buenas tardes, Marcela, buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, podemos bien decir, ¿no?, gritar viva la patria en la medida en que estemos luchando a raso partido por la justicia social y la justicia ambiental también, la justicia ambiental también. Por supuesto, que la justicia social, la justicia ambiental, la justicia es tan importante, nos están diciendo por operación técnica que en un rato va a empezar una cadena nacional, en unos siete minutos aproximadamente, aprovechémoslo, porque justicia social es lo que nos falta, ¿no? Sin duda. Y quien tendría que velar por ella, que es la máxima autoridad de la nación, nuestro presidente, lamentablemente considera que es un error, que es una aberración, de manera que, por más que desde la Iglesia, como hoy, por ejemplo, el arzobispo porteño, ¿no?, plantea en la necesidad del diálogo, la necesidad de también el disenso dentro del diálogo, pero me parece a mí que no se puede dialogar, ni se puede respetar el disenso cuando hay alguien que está en contra del bien común y a favor del bien de unos pocos. Eso, evidentemente, es la postura que tiene el presidente respecto de la justicia social y era que él debería ser uno de los principales responsables del Estado Nacional. Pero dado que, bueno, se trata de un presidente que contradictoriamente busca destruir el Estado ya a esta altura del partido, ya no nos cabe duda, ¿no?, de para dónde patea, cuál es el objetivo de este gobierno. Sí, un grave sufrimiento social infligido con crueldad y con una manifestación de gozo de parte de quienes lo provocan. Tengo a mi compañero en el grupo, Pablo Napoli, que tiene seguramente algunas preguntas. Pablo, te hago el pase. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Pablo, buenas tardes. Hola, Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Te quería consultar, ¿qué opinión te merecen las palabras del obispo? ¿Se acuerda hoy? Que yo las sentí bien, pero al mismo tiempo faltas de precisión acerca de la realidad. No pico, pidas vos. No pico, pidas vos. Sí, me parece que a veces el cuidado que la iglesia, a través de sus autoridades, ¿no?, busca no ofender, y estamos bien que sea esa la intención para no caer en el recurso ritual, de, podríamos decir, de nuestros enemigos, que es la ofensa, la difamación, la expresión de discursos de odio. Pero me parece a veces que sí, coincido con vos, de que en función de no caer en eso, también hay un riesgo de que las palabras sean poco proféticas. Y a mí me parece que ese es el momento, ¿no?, para, no para querer aprecier como un profeta, porque los profetas, digamos, no es que se ponen en actitud de profetas, digamos, intencionalmente, sino que el pueblo los reconoce como profetas, ¿no?, porque cantando verdades y denunciando, en este caso, bueno, un gobierno que gobierna para pocos y no para el bien común, empezando por el bien de los últimos, ¿no? Me parece que hay cosas que habría que decirlas con mucho más, como vos decís, ¿no?, con más precisión, aunque podemos concluir, ¿no?, de que muchas de las cosas que hoy planteó el arzobispo, me alegra que las haya planteado, pero, bueno, queda, como vos bien decís, en un marco así de cierta nubosidad, ¿no?, que no pareciera que estuviera bien claro lo que está diciendo y quiénes son los responsables inmediatos, ¿no?, de aquello que se está denunciando. Padre, nosotros estamos en este momento transmitiendo desde un lugar en la calle en un café de Villa Puerredón, venimos, hemos comido un locro con amigos, un locro patrio, y en este café, donde nos refugiamos porque si no no llegábamos a poder al horario, tenemos ventanas, estamos viendo como un señor se acaba de meter dentro de un joven, dentro de un tacho de basura, una imagen que se ve reproducida permanentemente en la ciudad de Buenos Aires, para poder comer, para buscar algo para vender, probablemente, ¿no? Esa es la realidad social en la que estamos viviendo y creo que hay que, como usted dice, decirla con todas las letras y señalar los responsables. En la ciudad tenemos responsables directos, que es el gobierno de la ciudad, no hay la menor duda de eso, pero unos responsables superiores, que es el gobierno nacional, las políticas nacionales, no son las que están empujando a esta gran tragedia. Sí, sí, sin duda, sin duda, porque también el gobierno nacional, digamos, se excusa y atribuye, digamos, a las autonomías, digamos, provinciales, que es en este momento el caso del gobierno de la ciudad, de que sean los primeros responsables de resolver los problemas sociales, ¿no? Pero es una buena manera también, una manera, podríamos decir, no buena, sino, bueno, la manera que tienen los que detentan supuestamente el respaldo de las fuerzas del cielo, cuando en realidad son las fuerzas del infierno desatadas en contra, ¿no?, de tanta gente. Esto que vos describís en la ciudad de Buenos Aires, nosotros aquí en el Gran Buenos Aires, bueno, lo percibimos de otra manera. Hay gente, una cosa que nos resultaba bastante poco vista, era que hubiera gente cada vez en mayor número en situación de calle en el conurbano. En los centros, en los distintos centros del conurbano bonaerense, otra situación que vivimos en los barrios es que las ollas que tratamos de sostener no dan abasto. Nosotros en nuestra capilla mantenemos una olla con la ayuda del Estado municipal, y entiendo que también del Estado provincial, ¿no?, que sostiene, ¿no?, esta ayuda alimentaria a través del Estado municipal. Pero bueno, la verdad que estamos cocinando para unas 150 personas dos veces por semana. de verdad que a veces el número desborda en 200 o 250, ¿no? Y cada vez notamos como que se va incrementando el número. Y el recurso, bueno, nos alcanza para una olla, aunque el Estado municipal de Merlo nos pide que, bueno, de lo que recibimos del Estado, recibimos de ser administrado para dos ocasiones por semana.